La noche oscura del alma, viene después de respetar espiritual, y hace que la persona que la atraviesa, pase por un periodo de purga. Aquí no se trata de una sola noche, más bien de todo, un periodo que la persona necesita para desintoxicarse, desapegarse, calibrarse y sanarse. Antes de poder pasar al descubrimiento de su propósito de vida, y la personificación de su misión. Este proceso puede ser sumamente doloroso, y muchas veces y lleva a una crisis existencial, que es un conflicto interno, caracterizado por la impresión de que la vida carece sin sentido. Es un encuentro muy profundo e íntimo con uno mismo, y en que uno está, solamente un mayormente enfocado en su propia vida, porque así lo exigen las circunstancias. Los amigos, la familia, el entorno, lo podían ver y calificar como en acto egoísta, pero no es así. En la realidad, la persona que lo sufre está totalmente inmerso en su propio proceso, porque se trata de un asunto de vida o muerte. Un reseteo total de todos los patrones icónicos de comportamiento, de todo lo establecido en donde la mente, ego y el corazón son los protagonistas. Las personas que no lo han vivido, difícilmente comprenderán la envergadura y la intensidad del proceso. Y de hecho muchas veces, en pleno proceso, o cuando renace la nueva versión de recién despertado, se rompe la relación con las personas más cercanas, familia y amigos. La evolución de uno lo exige. El o ella se queda totalmente solo o sola, por eso el proceso es por momentos muy aterrador. Uno toca a fondo. Uno, generalmente causa profundo dolor emocional y mental, insomnio-cansancio, estrés-enfermedades y hasta puede terminar con un burnout. Cuando uno toma la decisión de cortar los vínculos con el único mundo que has conocido, porque siente que no hay forma de retornar a la vida que llevaba antes, hay que comprender de que aquí se trata de una decisión valerosa y drástica que le puede destrozar emocional y mentalmente. Tanto es la presión. Por lo tanto a los que eligen retornar a la vida de antes, porque no aguantan el dolor que causa. No todo el mundo logra cristalizar el despertar espiritual. Otros no quieran jamás regresar al mundo antiguo. La vida antigua en 3D y harán todo lo posible. Soportarán y harán todo lo posible para que el proceso en sí no les saque de su centro. Por lo tanto, la duración del proceso y la intensidad del sufrimiento pueden variar enormemente. Puede durar desde un par de años hasta más de 10. Puede Que no termine esta vida. Cada proceso es único e individual. Puede que la persona experimenta varias noches oscuras del alma, como es mi caso, si así el proceso lo requiere para evolucionar. Pero definitivamente es una bendición si estás comprometido o comprometida con vivirlo y ser fiel a tu alma, porque luego se te abrirá un mundo infinito de múltiples posibilidades. No es bueno brincar. Ese periodo, esa etapa o quemar esa etapa para saltar al siguiente nivel. Porque no podrás avanzar. No podrás fluir con la vida y personificar tu misión. Recuérdate, las experiencias se aprenden. Y para eso hemos venido, no para aprender y comprender y luego llevarlo a la práctica. Si no, no tiene sentido. Hay otros que prefieren quedarse en el periodo de gozo. Que vienen junto con el despertar espiritual. Por la conexión con lo divino con Dios. Por la información que reciben. Y por los sueños lúcidos. El periodo es fenomenal. Y puede durar un buen tiempo. Pero anclarse ahí tampoco te hace avanzar en tu proceso. ¿Por qué no subes al siguiente nivel? ¿Quieres seguir al prójimo a través de tu misión? En este caso, tarde o temprano, la vida misma se encargará de hacerte volver a la Tierra. ¿Para qué tomes acción? Por ende, cuando estás en pleno proceso. Y el dolor que experimentas es muy alto. O sufres por la sensación de haber sido abandonado, abandonada. O una fuerte sensación de herida de rechazo aguanta. ¿Por qué luego te van a dar grandes saltos cuánticos? Sepa que no todo el mundo podrá con tu elevada conciencia. Pero también sepa que al universo no le gustan los baches. Más bien le gusta el vacío fértil. En el proceso del desapego y de soltar personas, se libera espacio energético. ¿Qué es necesario para que pueda ingresar? Nueva energía o personas nuevas. Que sintonizan con tu nuevo estado vibracional. Las personas siempre van y vienen. Y tarde o temprano el colectivo. La humanidad tendrá que pasar por este proceso evolutivo. No tengas miedo. Anda con confianza y fe ciega. Después fluirás y podrás manifestar todo lo que quieras. Tú puedes con todo. Tienes mucho más potencial del que te imaginas. Eres muy valiente.